La noche de final de campeonato, así que, acujer a la parejita a bailar, pónganla a gollar, pónganla a disfrutar, que se viene, más música y más sabor, que suena, así. ¿Dónde estamos la gente de Tarzanela? ¡Arriba, arriba! ¿Dónde está la pobretud que viene a bailar? ¡Arriba, arriba! ¡Sobes, sobes! ¡A tus bailantes! ¡Campeones, vicecampeones! ¡Miren, venganos a bailar, a gollar, a disfrutar en esta noche de final de campeonato! ¿Quién es la música? ¡Que oye! ¡Junta la unida con la mano! ¡Tres, tres, dos, tres! ¡Sobes la bonita! ¡Sí! ¡Roma, arriba! ¡Vamos, subyendo! 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 Déjame decirle adiós, mamá Si en todo momento lo pegué Aunque vea, yo no entiendo Un solitario corazón Déjame decirle adiós, mamá Si en todo momento lo pegué Aunque vea, yo no entiendo Un solitario, ¿dónde están los solitarios? Marí, barí, 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 barí ¿Dónde están los solitarios? Marí, barí, 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 barí Marí, barí, 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 bar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!